¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, gran expectativa por la conferencia de prensa del gobernador. Hay algunas cosas que podemos ir adelantando, que seguramente se van a comentar. Entre ellas ya está listo el hospital de campaña de la ciudad de Libertador, General San Martín. Finalmente se han logrado acondicionar, sobre todo el tema de los baños. Van a disponer de agua fría, obviamente, agua caliente. Y se ha organizado la colocación de dos carpas adicionales a este hospital de campaña para la comodidad de aquellos que van a atender a las personas que eventualmente estén por aquí. Un dato muy importante también, se ha conocido finalmente en la tarde de hoy un nuevo caso. Hablamos de un trabajador de la empresa Levesma, una persona que se ocupa de una de las gerencias, en este caso de Frutas. La información tiene que ver puntualmente con que se venían cumpliendo los protocolos internos dentro de la compañía y se ha informado hoy que efectivamente dio positivo, que sería el caso nuevo que tenemos aquí en la zona de Libertador. Y obviamente vamos a esperar la reconfirmación del COE con el informe habitual que se realiza por parte de las autoridades provinciales. Sí, de todas formas agradecemos a Tatiana Sánchez, del Departamento de Prensa del Ingenio, que ya nos confirmó que el Ingenio tomó cartas en el asunto y todas las personas que tuvieron algún tipo de contacto con este colaborador ya fueron aisladas y serán testeadas en su momento. Cristian, ¿cómo se vive? ¿Cómo está la gente? ¿Qué ánimo hay en Libertador General San Martín? Bueno, sí, hay poca circulación de gente en la vía pública, solamente sale a las compras esenciales. No se nota ya lo que se observaba con anterioridad, el juego en las canchas de fútbol, la innecesaria salida de las personas por la avenida principal. La verdad es que ha habido un cambio de actitud importante en la comunidad, pero bueno, estamos expectantes a los nuevos anuncios que seguramente van a venir para la zona del ramal después de la conferencia de esta noche. Bueno, Cristian, ¿cómo ha cambiado estos últimos días para la zona del Libertador en líneas generales? Me imagino que la gente, hay que admitirlo esto, está preocupada por lo que está pasando. Sí, sí, claramente hay un cambio de actitud. Esto se evidencia sobre todo en las distintas recomendaciones que van realizando desde el COE municipal, que está realizando conferencias para darnos detalles acerca de las novedades. Bueno, la importancia sobre todo ahora está de alguna manera centralizada en qué es lo que va a pasar con la hospitalidad. Recordemos que se ha lamentablemente puesto en una situación bastante incómoda al personal. Hay más de 20 trabajadores de la salud que están esperando ser disopados por el tema de que una persona falleció. Recorremos con COVID en esta localidad y, bueno, están a la expectativa de saber cuándo van a hacer los disopados. Bueno, eso seguramente, como decían esta mañana, los profesionales será en los próximos días. Cristian, bueno, para contarle a la gente, un paciente con COVID-19 que estuvo en el San Roque, previamente había estado en la terapia intensiva del Hospital Oscar Orías, y por eso es que toda esa unidad del Hospital Público fue aislada. ¿Es así? Es así, exactamente. La unidad de terapia intensiva, por 48 horas, está prácticamente sin trabajar. Hay un equipo, en este caso, de trabajadores municipales que van a llevar adelante la desinfección. Se van a hacer en varias oportunidades para nuevamente devolver ese servicio a las autoridades sanitarias. Eso es como una medida muy importante. Bueno, al haber estado esta persona fallecida con COVID en ese servicio, es por eso que se están tomando estas recomendaciones que ha realizado el COE para la tranquilidad de todos los trabajadores. Bueno, perfecto. Seguramente va a haber más información del Comité Operativo de Emergencias en unos instantes. De todas formas, ya están informando que están cerrando datos y que probablemente se demore un poco la transmisión, no salga 20, 30 exactos, sino un poco después. Cristian, muchísimas gracias. No, no, no. Buenas noches. Hasta luego.